Ay, a ver qué sale Quizás te puedas preguntar ¿Qué hace falta a esta noche blanca? Nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te aboques Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí tan enamorada De ti que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorados Y así la noche dura un poco más Flaublea Flaublea Yo te haré compañía más Que la noche dura un poco más Monterudas y un lugar Y de nuestras caras la humedad Dale conmigo, por favor. Estoy aquí tan enamorada de ti, que la noche dura un poco más. Y el que hará a tu lado es un sueño difícil de creer. Boca a boca el abrazo, boca a boca despacio, aliento y suspiros, y bien salón de fe, tan enamorados. Estoy aquí tan enamorada de ti, que la noche dura un poco más. ¡Me quiero! ¡Me amas! 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 ¡Me amas!